Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3, Load con Tiraum La Historia Estamos aquí con el equipo, estrenando uniforme, equipación Y vamos a ver la torre tártaro, a ver que tal se ha desbloqueado ese piso donde nos habíamos quedado Y con Puka Yamashigi como compañera ya Es llevarte a una planta más tranquila No puedo ir contigo, pero intentaré cubrirte lo mejor que pueda desde aquí ¿Dónde nos lleva? Vamos a ver que tal, mola eh, me falta algo Vamos a ver el número de planta Oh Oh Vamos a ver el número de planta más Vamos a ver el número de planta más ¿Dónde está el número de planta más? ¡Dónde está el número de planta más! ¡Punch! ¡Punch! Vamos a ver... No hay discompleto... Chegla hace daño la... el puño... A ver, esto lo tengo en la caja bastante, ¿no? ¿Qué tiene ella? ¡Marikari! A ver, esto tiene todo un turno. No me acuerdo que le hacía daño a él. Con un flechazo, de verdad. Ya, dime algo. Buscoyaje. Ah, mira, me chulo ahí, me tira a él. Te lo quito. Por mí se nos ha tocado, ¿eh? Yo también, que nos ha tocado algo de. Un cofre. ¡Suscríbete! Toda la palabrería que ha pegado Es que la ha rebotado, tío No ha salido el... El vamos ¡Suscríbete! Malvidad esquiva juego Siento que no tengo nada, pero estoy intentando recabar información durante el combate Vale, tranquila, sigue con tus operaciones ¡Suscríbete! Es grande este piso, ¿no? Es un piso normal ¿Veis caerás ahí? Derrota las hombros y esta planta, queda una No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Ahora Hacer dos hijos, yo no creo que tengo que hacer nada. Las 9 años. Nadie era la pierna. Llegué yo. Un día de kindsa, perfecto. El final de la discusión de la sensación. Estábamos que el visión se vuelve muy bien. Si, si no puedo seguir. Para ir por ahí para llegar. Hola a todos los dos. Ah, eso va, eh. El líder es él, pero la Missouri es la que manda. Todo oscuro. ¡No! ¡Oh! Hostia, ¿esto que es? Hola tío, empezó como un crítico. ¿Perdón? Ahora te voy al tope. ¿Perdón? 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 ¿Esto es? Para activarla en el tuturro cuando el poder de Turquia está al máximo, la gente de las habilidades normales no cuesta puntos de salud ni puntos de salud. Usa R-T para activar a Turquia, ten en cuenta que si subes un estado alterado, no te sale. Frecha Ciclónica Guapísima Malera de que estés bien Ok, es lo que pasa es de este commitito. Me gustó mucho. Lo que pasa es mejor. Para hacer lo suficientemente, vamos a hacer algo que es posible. Lo siento, Secretariado. Esto brota la diferencia del tiempo. Sí. Ya le prometemos que en el equipo del tiempo solo no hay nada. Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Gracias a Jucati. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, hola. Aquí es Elizabeth. En el interior de Tarotaros, hay algo que se escucha. El camino que se ha cerrado, se ha cerrado y se ha cerrado. Ahora, le voy a pedir que se haya abierto un camino, pero antes de estar bloqueado. Voy a echarle un ojo la próxima vez que vaya a Tarotaros. Supongo que me dirá la que juega online y alguien más. Un mensaje de texto. Tomo chica. Como no hay clase, avísame si quieres ir a algún sitio al lado. No tengo nada que hacer hasta la tarde. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. No jodas. No jodas. Pero no chico en... Hecha de tener lazos gracias a esa persona. Basta que anochezca. esta es la mazmorra echa en agua, ella no esta conectada llegar un poco tarde enseguida voy voy a entrar en la zona hago el teléfono con mi madre es siempre lo mismo es como si solo importase que me casara con alguien ¿tu quieres casarte? yo quiero ir con prisas ¿vale? antes de los ponerte o algo así vaya parece molesta que narices, todos se creen que una chica tiene que casarse por ser feliz pese a que la mujer solo podemos ser felices comprometidas en sexista la otra noche me puse contentilla y me caí redonda en pauleña entonces me vino un viejo y me dijo con esas pintas no te vas a estar marido le dije que se callase de una puta vez joder lo siento a medida del tema estoy un poco cansada me siento mejor vamos Tatsuya partí me he usado una opción coletiva con Tatsuya no ha causado ningún efecto entonces Maya al estar en el círculo de cerca del personaje anda ya tenia salud a tupe XDD quería agradecerte haberme escuchado rajar tanto no me vas a estar viendo conmigo no tengo la sensación de que estamos expresando lazos la conoceremos fuera de... Rango 4 fuera de aquí es el vieja les asquerso del que te hable esta Pauleña si lo ves no seas amable con el lo vi en los programas raras de televisión da un mal proyo que eres flipas venga me voy a practicar como ser una buena ama de casa para Tatsuya mientras que un hombre de la tele va a visitar el centro de Comerter Pauleña esta noche y tengo que desprezarme también o si... nos deja no 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 de ahora en adelante sustituiré a Kirillo como tu nave avísame cuando quieras ir a la torre Tarta para ella lo mejor que pueda es que yo que disney Ok ya se habrá lo de la espada quizás que ocurre que 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 leis a dimensión conseguir un objeto específico a un objeto de una espada triangular es un acertijo porque lo entendido bien un objeto de un objeto que se usa en los duonos Porque a su vez no te refieres a una escada de esgrima, yo soy de una escada triangular, pero la sección transversal tiene esa forma, puedo darte la mía. Vale, aquí tienes, vamos a hacer esgrima, en este caso puedo enseñarte cuando tenga tiempo. Vale, vamos al... Hablamos con Elizabeth ya y le damos el destino. Elizabeth. Solicitudes. Toma. Hace que has cometido una solicitud, deja que compre una cosa. Bingo, eso es justo lo que pedí, una escada de esgrima. Voy a enseñar la escada de esgrima, se usaba otro en los duelos. Los escribidores llevaban uniformes blancos para que la sangre de los golpes sirviese mejor. Pero hay una pregunta para ti, ¿sabes por qué mi ropa es azul? ¿Por qué encaja contigo? ¿Por qué me relaja? Te pregunté a mi maestro, ¿cuál es la respuesta correcta? Quédate esta recompensa. Zapatillas gallatas. Solven proteínas para aficionados. Esta vez me gustaría que me trajeras proteínas. Pero no me sirve cualquier proteína. Quiero una que puedan subconsumir incluso los principiantes. Te busco algo así, así que es que el verdadero me desiste. Vale. Vamos a ver si contra Ruiz en puerta. No sé si encontramos al tipo ese que nos ha dicho Maya. No hay nada de aquí, eh. ¡Suscríbete! ¡En ver si está bien! ¡Yaz! ¡Aguanta! ¡Er, qué vuelve a ir a la coxad! Espero que nos han contado. ¡No hay nada de aquí. ¡Vuelve a la coxad! ¡No hay nada de aquí. ¡No hay nada de aquí. Que belleza de Julio Será la de escape y de este tío A ver si el otro tiene alguna información Está evidente, no está No, no tiene nada No trata de confundirte, hay que interpretar y decir como actuar a partir de ahí Así es que está No, pasa Tengo un pasaje de nadie Otro día no lo tengo No, pasa No, pasa No, no, pasa No, pasa Ya, de El café. Mejoramos el encanto. Vuelta al cole, un instituto, 15 de junio. Buenos días, parece que es verdad que se han reducido los casos de apatía después de nuestras visiones. Pero claro, vuelvan a subir cuando se aproxima la siguiente luna llena. Por cierto, ¿qué piensas de Kirillo? ¿Qué quieres decir? ¿No crees que se presione un poco a Fuka para que se nos unieran rápidamente? Sé que la presencia de más usuarios de persona es útil, sobre todo en combate, pero... algo que no me cuadra. No sé, háblame en claro. No hagas así las acusaciones sin saber. Este idioma puede ser complejo. No os da rabia saber el significado de una palabra, pero no recordar la palabra en sí. Parece que es un buen momento para una pregunta espontánea. Veamos, Junpei. Está muy inquieto de su sitio, así que... ¿Qué piensas tú? ¿Qué frase significa capaz de ver las cosas como realmente son? Capaz de ver las cosas como realmente son. Bueno. Eso es, es muy posible que tú también tengas buen ojo. Tener buen ojo significa ser capaz de ver las cosas como realmente son. Que me puede ayudar a tomar buenas decisiones y explicar el futuro. Y lo mismo os digo a vosotros. Tenéis que aprender a mirar más allá de la superficie. De lo contrario, creeréis siendo superficiales. Venga, en cuanto a tres. ¿Cuántos puntos serán cinco? Venga, ¿quién quiere quedar reír? Miyamoto, Odagiri. Y el policía tiene algo para mí. No sé si, a ver, el polio. Con el polio podíamos quedar, nos lo daba. Y luego podíamos quedar con un compañero. Las chicas de DT2 se expuestas, por aquí, han vuelto a la normalidad. Porque todo esto es también lo que soy con la vuestra. En fin, ¿necesitáis algo? No me vas a dar algo. Las espadas esas es mejor que... Las chicas de DT2 se expuestas, por aquí, han vuelto a la verdad. ropa de maestra salteamos con mi abote salteamos con mi abote mi abote venga no me mires así estoy bien venga vamos a darle todo mi abote mi abote mi abote mi abote no si hay un mi abote mi abote mi abote y a y y y y y y i ¡Oy! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Si está lesionado, lo echan del equipo. Pero no le dan ni una oportunidad. Tienes que ganar fuerzas. ¡Es verdad! ¡Nada por la última vez! ¡Eso es que hay alguien que ganó! ¡Me he tomado la sangre! ¡Eso es lo que no puedo caminar! ...y si no te quedan sin ningún sentido. En ese momento, a ti, ...me le pido al siguiente! ¡Eso es lo que dice! De la última vez, tengo la sensación de que estamos enfrentando las dos. ...7, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... Si no te lo sé, no te doy nada. Ahora, es un momento más difícil. Pero yo lo siento en la escena de la Unión de los Reyes. Yo estoy en la Unión de la Unión de los Reyes. Y me lo siento en la Unión de los Reyes. Y yo lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Podemos ir a la tártaro Con todos los compañeros que somos Creo que vamos a hacerlo tranquilamente La carta que tengo en la mano está reaccionando Tiene varias cartas de arcanos mayores a la hora de trabajar Emperatriz, la de RSA, Kisu Las personas que tengan aumentaron en 2 Espera y más de las personas que tengan aumentaron en 2 Están todos Hey ¿Por qué quedamos así? Vayamos juntos Y Sanada Vamos a... Es decir, quiero usar la reubicación que permiten cambiar los miembros del grupo Como la entrada de la torre Tartaro Para cambiar los miembros del grupo Habla con tus compañeros O abre el menú de EGI y selecciona estadísticas Vale, con el dedo Es el momento de que quiero contarte algo que he descubierto acerca de la teurgia Se puede usar cuando uno quiera Primero quien la obtiene tiene que alcanzar un pílico emocional De hecho, de otra manera, solo se puede usar la teurgia tras acumular suficiente energía Es una de que una energía varia depende de la persona Y la acumula viviendo de estados salteados a los enemigos Pero Yukeris lo hace curando a los demás Voy probando para ver como funciona cada compañero La teurgia es muy poderosa Deberíamos usarla siempre que podamos El modelo de teurgia se llenará en cada vez que ataques o invoques a una persona La cantidad que se llenará variará en función de la ley de efectuar Teniendo en cuenta la persona de un miembro en concreto En el medidor de teurgia se llenará más rápido Nunca también obtiene un medidor de teurgia Una vez que esté lleno, podrás activar su teurgia en el turno de tus compañeros Sin embargo, el medidor dejará de llenarse cuando sufras un daño de estado alterado Y se retirará de mitad de cada vez que caigas inconsciente No sé. ¿Vamos a empezar? ¿Había un mal edil? ¿De acuerdo con la teurgia? No te preocupes. ¿Cuál es como el Lenín? Paso bien para abrir el menú del mod y equipar el elemento de estática que me hace las parámetros Veo por eso no, ¿Quién es suena? ¿Complemento? Esta zona queda aquí, es un callejón sin salida, pero ya deberías pasar, poder pasar, ¿lo compruebas? Aquí está, mucho cuidado. Parece que los tiempos ya han cesado, ¿hacéis todos bien? Seguido el camino hacia la escalera, ahora podéis seguir avanzando, seamos lo que nos espera, así que ten cuidado de la leona en adelante. Bien, vamos allá, ¿cómo se irá a la siguiente zona? A ver. Recuerda la defensa que me sentí aquí sola. Papi, ya no lo he visto, ¿dónde ha salido? Hostia, no lo he visto. ¡Curra, no lo he visto! ¡Curra, no lo he visto! ¡Curra, no lo he visto! ¡Ada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ca y! ¡Cos más! La la de, veo a más ¡Hueblo, bueno! ¡Muy bien! ¡Italia! ¡Suscríbete! 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 Siguen Yigit y Vitamin, personales en plaza, consigue dinero, consigue especial. ¡Nosotros nos has dado cuenta! ¡Que es cierto! Encuentro un cofre cerrado en el país. Debo activarlas. Esta armadura me quedaría como un guante. No importa que la use. Hay que partarlo. Nada. A la pedida se lo doy a ver. Pero no es para ir a nosotros. ¿Por qué hay allí? ¿Qué es? No hay nada más. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. Plexa. Dale con todo. Pierpido. ¡Muy rápido, nada más! Debería. El primero. Es desplazamiento. Geo. Well. Cuedo. Vuelo. Los demonios de la fuerza. Encuentro. No hay nada más. Fue un bocron. Vuelo. Hay nada más. Paso. No hay nada más. Se esvira Se esquiva tres cosas ya Cuatro Se esvira No estáis orgullosos, habéis perdido No se esvira ¿Puedo cerrar esta? Hostia, esa de las fuertes Esa es la fuerza, ¿verdad? No se vea 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 El ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay problema. Hay un escalón. ¡Vamos a hacer un enemigo poderoso si vais a por él. A lo mejor que tengáis cuidado. Voy a meter a otro guardián. No será un combate fácil. Pero podéis con esto. Haré lo que esté en mi mano para apoyaros desde aquí. Gracias a mi análisis completo puedo ofreceros un desgaste de albideos del enemigo. Lo que ya también puedo usar teurgia. Por eso te resulta útil. Tenid con cuidado y tened mucha suerte. Equipo. Equipo lo que necesitéis. Con el medidor de Fuka. Este es el máximo. Puedes activar tu oráculo durante un turno del grupo. El uso de oráculo otorga beneficios a tu grupo durante la batalla como restaurar puntos de salud, espíritus de espíritu así como mejorar estadísticas. Luego puedes activarse durante el turno de cualquier miembro del grupo. Úsalo con cuidado cuando quieras. Si. 847. Vamos. Parece más fuerte de lo que pensaba pero a mi no me da bien que me pare. No, lo главное. Sí, entonces vamos os. ¡Suscríbete! 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 No puedo hacerlo todavía. Me voy a devolver el otro. No, 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 no. Eso va a durar vida, ¿no? Vale, pero si no se puede hacerlo. Qué historia, ¿no? ¡Dipo acá! ¡Buah! ¡Bueno, no! ¡Puah! 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 ¡Saltó! ¡Saltó! ¿Puedo hacer la investigación de este enemigo? Así que, ¿por qué? Así es. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¿Vale? No lo veo en esto último es más limpio, no hay... ¡Eplota! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es para arriba Vale, tío ¡Ah! ¡Takarabaco va a irnos! ¡Ah! ¡Tungas! ¡Ay! ¡Qué hacía daño! ¡Se me ha ido! Pues igual es todo No, pero ¡Ah! 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 Flash! ¡Ah! Ah! Ah. ¡Ah! ¡Ah! Ah! Yay! 3 2 3 4 6 6 Ah, puede voler así. 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 15 12 15 16 12 15 16 20 21 22 23 23 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver el episodio. Su ataque ¡Ay! Tenía el Turquia, tío Tío, ¿verdad? No puedo ¡Vamos! ¡Pero de este camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... Ahora tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 oye, oye, oye me desporte la siguiente planta oye, oye ahí ca logro? así se me camuflado hasta aquí así se me camuflado 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 y le redo y le doyle Son pasadas Se ha retirado Aquí, este es bidireccional Estamos en el BUSA 524, nos podemos retirar Y lo vamos a dejar aquí gente, en esta parte En el siguiente continuaremos fuera de la Torre de Tartalo, espero que os haya gustado este vídeo Si os vayáis a darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!